Aquí yo tengo los enlaces, porque los dos van pase a pase Yo soy el buen futbolista, porque voy pase a pase Es que tú no entiendes hermano lo que yo hago aquí Cuando rapeo en freestyle, lo escucho así de ti No entendiste, pinche winch o beat ¿Quién coceló? Recuérdale weed Recuérdale weed por favor, el que canceló fue él Y no le hiciste un gran favor, sabía que iba a perder y no se colaboró ¿Vieron como este pendejo se me rasgó? Bien mala copa nacional, está tranquilo y compártelo Si el bueno que ganan está basta, porque yo soy adicto a la ayahuasca Y hasta espero, mejor echa a la ayahuasca Verás que tú no tiras ninguna de las rías, por eso cuando rapeas eres una porquería Hasta apareces como un padre de la familia, tienes que mentir pa' que te dejemos pasar con la familia Que pasar con la familia está muy bien, no digas mamadas que le voy a pegar muy bien Te voy a matar güey, yo no tengo ríos, yo soy skaters, tengo riels Yo veo aquí como es esta contienda, es el hijo como ve, como los dos hijos pelean Y es que ya no entiende nada, mi rima se acababa, voy a encerrar la pelona para venderme un manual No entiendo lo que decía el camarada, ya lo vi al infierno, pues me aventé un hellflip Te voy a matar hermano, camarada, quiso inventar un manual, esta mamada, vieron, ya la desnucada Yo vengo aquí a tirarme un buen freestyle, porque yo vengo con este baile, rapeo y le bailo, lowrider Como quieres de hablar si no entendiste los pasos, al que si le hicimos y al que no le hicimos caso Este güey seguro que le agarró de payaso y el otro que no lo quieren, pero tenemos que hacerle caso Veredicto de los jueces, a la cuenta de 3, 2, 1 ¿Ese era el chiste? El chiste era por réplica ¡Bien equipo, bien! ¡Bien equipo, bien! ¡Nos vamos a las 9! Dale 10 Empiezas tú 4 por 4, 10 vueltas, 9, empiezas tú y terminas tú Empiezas tú, y terminas tú En 3, 2, 1, ¡ay! No entendieron mi rimo, por eso los debilito No quiero competir con tipos de pantalones, los corpitos No entendieron lo que tengo por acá, tú mejor ponte la gorra, así ya dejas de brillar Mi pantalón es cortito, perro, porque es el nivel que me está entregando este muñeco ¿Qué más quieres que te diga en esta contienda? Yo bailo y le hago al son de la sierra Al son de la sierra, no entienden lo que se habla Vengo rapeando, hermano, yo ya me voy a llamarla No entienden lo que se me habla Si mi brillo te opaca, ese no es mi... Lo dice mi hermano, este lo hace sin el sol Ya vieron lo que yo causo, siempre en la educación No era el son de la sierra, es el son del dolor El son del dolor a mí no me importa nada Porque yo vi a mi pie pa' tirado en la grada Ay, se chingó una con mi camarada Y se lo llevó esa mamada El pie tirado en la plana Pero mi pana tiene el pie plano tirando en la cuadra Este no es lo que me habla Quisiste tirar barrafada, pero no te sale nada Es que sabes que por eso no es mi vida si se ahoga Cada rima buena como siempre la provoca Tu padre murió de algoritmo que dice mi broda Y tú estás siguiendo sus pasos Pero a base de las drogas A base de las drogas, no, no me digas eso, nene Porque yo vengo con esta rima que entretiene Aquí tengo la puta escoba No te burles de él que es su primera competición La tuya pasó en exhibición No interrumpas puta No interrumpas 3, 2, 1 Ya llevo el crono No interrumpas